de donde se celebra la Navidad y donde lo que debe de imperar es un ambiente de armonía, de solidaridad, de entrelazamiento de las relaciones entre las personas, que aconteciera esta situación donde lamentablemente se vio involucrado López Chávez defendiendo sus derechos como ciudadano, no creando un problema que él no lo generó, sino que todos sabemos cuál ha sido la actitud beligerante y contestataria del coronel Edith Pérez ante distintos hechos que han ocurrido en esta provincia. Hay que recordar que se ha visto involucrados con empresarios, incautándole sus equipos a plena hora del día en sus negocios, también a personas honorables y de trabajo de esta provincia que han sido maltratadas por la Policía Nacional y ninguna de las autoridades que tienen que ver con poner en orden o llamar al orden al coronel Edith Pérez se han hecho de la vista gorda, parece ser como una forma de complicidad con sus actuaciones, ellos se sienten satisfechos con eso, las mismas leyes establecen cuál es el rol de un comandante de la Policía Nacional en una comunidad determinada, que es un subalterno de la autoridad civil, es un auxiliar de la justicia, es un subalterno del Ministerio Público. Entonces, aquí en nuestra provincia, aquí en nuestro municipio, Edith Pérez, resulta ser todo. Resulta ser fiscal, resulta ser agente de la MED, resulta ser gobernador, resulta ser síndico, resulta ser director de espectáculos públicos, toda la función él asume. Cuando el Código Procesal Penal y el Reglamento Interno de la Policía establece que los comandantes policiales no son deliberativos, no son beligerantes, solo cumplen órdenes y solo actúan de manera unilateral, sin la comparecencia de un Ministerio Público, cuando exista un crimen flagrante, un delito flagrante en un momento determinado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que hemos venido aquí a solidarizarlo como comando de campaña de la provincia de Valverde, del candidato presidencial, Luis Sabinader, en defensa de los derechos y de los maltratos y de los abusos a que sometió el pasado domingo el coronel Edith Pérez, a López Chávez y a las personas que le ha acompañado. El simple hecho de que un camión, que es el que sirve para la difusión de la campaña política en la provincia del licenciado San Francisco Peña Gómez, algunos familiares de él se encontraran escuchando música a las 4 de la tarde. Un domingo no era motivo para que el coronel se excediera e hiciera lo que hizo, blandiendo armas de fuego de alto calibre contra jóvenes que lo que estaban era despartiendo. Así no se aplica la ley. Usted llama a violador a López Chávez porque dice que la hora no era el problema para su actuación, sino el alto volumen de la música, lo cual no era verdad. Usted sabe que usted ha violado la ley cuando usted asume una posición deliberativa y beligerante, faltándole respeto a una autoridad civil que es un legislador, al cual usted debe estar subordinado. Queremos elevar la más enérgica protesta ante el atropello de que fuera víctima el pasado domingo el compañero diputado de la provincia de Valverde, licenciado José Francisco Roque Chávez, de parte del coronel Edi Pérez Peralta, director regional noroeste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad. No queremos pensar que esta acción de considerada y atropellante en contra del compañero López Chávez haya sido producto de la actitud honorable, patriota y responsable asumida por el compañero diputado en el Congreso Nacional cuando se conoció el proyecto de la eleccionista de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. No queremos pensar que el dicho coronel quiera reeditar etapas del pasado felizmente superadas por el pueblo dominicano. El compañero López Chávez es un hombre honesto y trabajador que ha levantado una familia de ejemplo en la provincia de Valverde y el país, lo que le ha ganado el respeto, cariño y admiración de sus conciudadanos. El Partido Revolucionario Moderno quiera advertir al gobierno y sus autoridades que acciones desafortunadas y abusivas llevadas a cabo por el coronel Pérez Peralta en contra del compañero López Chávez no serán permitidas por nuestra organización y que defenderemos nuestros derechos y los del pueblo dominicano. Con respeto, pero con gallandría y trinidad, esperamos caiciones desafortunadas como estas sean ejemplarmente sancionadas.